La costilla de res ahumada es uno de los platillos más cocinados en las parrillas estadounidenses y hoy vamos a ver cómo cocinarla por 5 horas para que quede así de jugosa. Hola amigos, ¿qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de Fuego Tico. Hoy vamos a cocinar costilla de res, un corte que queda bastante bien, a mí me gusta mucho, ahumado. Y una parte la vamos a reservar para hacer un caldo, una sopa, una sustancia para hacer unos fideos estilo ramen que creo que van a quedar bastante bien con esta costilla ahumada, espero que les guste y vamos a ver cómo vamos a preparar esa costillita. Hay varios tipos, hoy vamos a usar Plate Ribs o Short Ribs que son las más planas y largas, me parece que tienen un gran sabor. En cuanto a suavidad no es la mejor carne, es bastante dura, hay que cocinarla por varias horas. A mí la textura en lo personal me gusta mucho, creo que es un tipo de carne que tiene una textura peculiar. La preparación es difícil, como les dije vamos a cocinarla y ahumarla por varias horas. Y en cuanto al precio, pues es bastante cara porque compramos un kilo, pero aproximadamente podemos sacar solo como 500 o 400 gramos porque se reduce bastante. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta a la hora de comprar nuestra costilla de res. Entonces, sección de la vaca, corte de las costillas, etc. Yo lo que les recomiendo siempre es que primero tengan una relación de confianza con su carnicero y que él les recomiende, pero si algo les puedo recomendar yo es tratar de conseguir costilla entera, no short rib. El short rib usualmente mide de 4 a 5 pulgadas y no se puede aprovechar mucho la carne porque esta carne se va a encoger bastante, por lo menos un 20, un 30% en el ahumado. Así que yo les recomiendo que consigan pues una sección que mida de 10 a 12 centímetros, costilla entera, mucha gente le dice, aunque claramente la costilla es mucho más larga. Esta sección es del plate, quiere decir que es bastante plana, como pueden ver acá no tiene como ninguna curvatura, tal vez como esas baby bag ribs de cerdo que uno puede ver que tienen una buena curvatura. Estas son totalmente planas, eso nos va a ayudar mucho a la hora de cocción, para el flujo del humo y también a la hora de que los vayamos a colocar en la sopa porque se va a ver espectacular esa presentación. Sin más que decir, vamos a ver cómo trabajar estas costillas. Lo primero que vamos a ver cuando tenemos este costillar por acá es esta capa de grasa que tenemos acá encima. Ya quitaron gran parte por acá, el carticero le quitó gran parte, pero nosotros vamos a remover lo que queda. ¿Por qué? Porque la costilla tiene buena grasa intramuscular y ahorita lo vamos a ver en algunas tomas. Entonces para mí es esencial que esta grasa que tenemos encima, que no se va a renderizar en el proceso de cocción, la podamos remover de una vez. Entre más tiempo inviertan acá, mejor van a quedar sus costillas. Recuerden que esta grasa no se derrita en el proceso de cocción y también evita que se forme como ese anillo de humo, ese smoke ring alrededor de nuestra carne. Mucha gente no le quita la membrana en la parte de atrás. Yo creo que vale la pena el esfuerzo por las mismas razones que les dije antes. No se renderiza, hace que la carne quede un poquitito más dura. Y si solo vamos a hacer una, pues vale la pena quitarla. Como les dije antes, esta costilla quedó súper irregular, así que es la que voy a usar para mi caldo de res. Este es el marmoleo que les contaba antes. ¿Ven que tiene estos puntitos blancos? Eso es lo que nos va a dar nuestro sabor y por eso no es necesaria la grasa que está encima del corte. Lo único que queda por hacer es salar nuestra carne y dejarla reposando en nuestro refrigerador durante la noche. A este proceso se le conoce como dry brine. Para nuestro caldo es súper simple, simplemente lo vamos a cocinar a fuego muy bajo por 6 horas. Yo usé una olla de cocimiento lento y ahí simplemente puse todo junto. Costilla, caldo de pollo, agua, vinagre de arroz, salsa de soya, sal, azúcar moreno, zanahoria, ajos y cebolla. Este es mi setup. Como ven yo uso carbón y uso madera para ahumar y también pongo un cuenco con agua para que ayude a la humedad. Voy a agregar pimienta a mi corte para que se forme ese bark o esa capa oscura alrededor en el proceso de ahumado. Voy a colocar mi corte en la esquina más alejada posible del carbón. Así lo protejo del calor y por razones que aún no entiendo el humo se concentra mucho en esta parte de mi parrilla. Así que lo pongo por acá. Ya pasó una hora y vemos como la carne va adquiriendo ese tono rojizo exterior que andamos buscando. Pero siempre hay que humectarla. Así que yo simplemente con mi mano voy a rociar agua encima del corte para que se mantenga húmedo. Y vean simple y sencillamente ese color rojizo que adquiere la carne. Súper bueno. Súper rápido. Solo para hablarles de cómo estoy ahumando la carne. Yo personalmente en ahumado, solo en ahumado, prefiero usar mitad carbón vegetal. Se ve como algo así, es simplemente madera quemada. Y mitad briquetas. Las briquetas son como pedazos, a veces vienen en cuadrados, en rombos, en bolitas, lo que sea. Son hechas de acerrín y de varios compuestos. Estas son naturales, entonces no dejan como ese sabor súper molesto en la comida. Y estas producen mucho, mucho más humo que el carbón. Entonces si ustedes quieren un ahumado súper, súper fuerte, les recomiendo que usen una proporción más grande de briquetas o que usen 100% briquetas. Para darle esas propiedades y esos sabores diferentes realmente a la carne que nosotros andamos buscando, tenemos varias opciones. Y yo escojo chunks de madera. Un chunk de estos puede durar aproximadamente 30, 40 minutos, dependiendo del fuego que tengan ustedes consumiéndose y ahumando. Ustedes lo ponen en la parrilla, yo pongo uno cada, no, perdón, pongo dos o tres cada hora. Y me desentiendo de la parrilla completamente porque sé que esto me va a durar esa cantidad de tiempo con un humo bastante pesado. La opción número dos son los chips de madera, que son como chunks pero más pequeños. Y simplemente son una opción mucho más cómoda y yo creo que también los combino como 50 y 50. Yo he hecho, aparte de los tres chunks, he hecho un puñado de chips y estos son de nance y estos son de madera negra, son maderas costarricenses, si no me equivoco. ¿Dónde los consiguen? Los consiguen con los chicos de lumbre, enciendefuego. Les voy a dejar el link abajo y en algún lado voy a poner el logo, están en Instagram, en Facebook, en todo lado. Súper buenos, súper recomendados y así amo mucho mi carne. Otro consejo que les doy es que conozcan su parrilla súper bien, eso es súper importante para que ustedes sepan qué efectos van a tener cuando pongan la carne en el asador. Por ejemplo, mi parrilla saca el humo de esta esquina, no sé por qué, no me pregunten, pero casi siempre pongo la carne que quiero humar en esta esquina por acá. Ok, un paso extra que no les pudo enseñar y es envolver la carne. Cuando ustedes ya ven que su carne está totalmente roja, más bien se está poniendo como oscura, como un vino muy oscuro, usualmente ustedes van a tener que envolver cuando no han llegado ni siquiera a las 3 horas de cocción. ¿Por qué? Si ustedes exponen su carne ahumada a una temperatura muy muy alta, lo que va a suceder es que va a empezar a perder jugos. Entonces la vamos a envolver para no exponerla a ese calor intenso y vamos a tratar de seguir con esa temperatura constante como hemos venido trabajando hasta ahora. En papel aluminio, súper simple y lo único que hice fue hacer una cruz de papel aluminio, un pedazo horizontal y un pedazo vertical. En una cruz puse el corte en el centro y las envolví súper súper tallado y esto es importante. No puede quedar como espacio suelto para que la carne empiece a sudar y empiece a perder jugos. No, nosotros no queremos eso, queremos proteger a la carne de la temperatura preservando siempre los jugos. Eso es súper importante que lo tengan presente. Ok, 5 horas, estamos listos, vamos a sacar nuestra costilla del asador y vamos a envolverla en un paño de cocina cualquiera que tengan a la mano y la dejamos descansar por 45 minutos, puede ser inclusive una hora. Queremos que la carne se relaje y que si va a soltar algún jugo lo pueda volver a absorber. Así que este es el paso final, no vamos a saber cómo queda la costilla hasta que la saquemos de este paño y de este papel aluminio. Esperemos que quede súper bien, vamos a ver. Veamos cómo queda esta carne. El jugo queda dentro, no tenemos ningún desperdicio excesivo en el papel. Esto es lo que buscamos cuando envolvemos, que el jugo se reabsorba y quede dentro de la carne. Vean cómo se encogió bastante, por eso les decía que el precio es bastante caro para la cantidad de carne que tenemos al final. Y boom, quedó bastante bien. Es mi segunda vez ahumando costillas, no pensé que quedaran tan bien. Si tienen más tips, por favor déjenmelos acá. Vean que quedó súper jugosa, eso sí. Súper, súper jugosa. Tiene un buen anillo de ahumado, tiene un bark, una capa externa oscura bastante, bastante bonita. Y en el corte transversal, vean lo rosado que está esa carne todavía. Wow. Súper, súper bien. Súper buen anillo de humo. Y si no ha ahumado carne, chicos, se los recomiendo. A veces es un poco intimidante, pero la verdad queda bastante bien. Para nuestro ramen simplemente usé tallarines, hongos crimini y cebollita de verde o chives, te dicen en inglés también. Simplemente vamos a picar nuestra cebolla y nuestros hongos y vamos a emplatar súper, súper fácil. Nuestros tallarines, nuestra sopita o caldo de res que quedó ahí por seis horas en nuestra olla de cocimiento lento. Y nuestra costilla, nuestro huevito, hongos y para finalizar nuestra cebollita de verdeo, por supuesto que sí. Espero que les haya gustado, muchachos. Suscríbanse, denle like, denle la campanita, por favor. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, quedo a su disposición. Nos vemos en el próximo capítulo de Fuego Tico. Muchas gracias. Gracias.